Si alguna vez has hecho empanadas, sabes que para sellar el borde tienes que aplastarlo con un tenedor, algo que parece ser muy fácil. Hasta que tienes que hacer 100 empanadas, ¿no? Exacto. Cuando tienes que hacer 100 empanadas ya entonces te duelen los dedos y es muy tedioso. Ahora veamos cómo facilitamos esa tarea con el empanada fork. ¡Guau! Hace un año Hipatia López sin premeditarlo se convirtió de la noche a la mañana en creadora de un producto que no existía en el mercado. Esa noche estaba haciendo 100 empanadas y después como de 30, 40 ya estaban mis dedos y me estaban doliendo porque estaba aplastando muchas veces. Y es cuando yo digo, ok, tengo que hacer algo. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste a buscar en el internet a ver si aparecía algo que te ayudara, no? Sí, exacto. Fui a Google, que yo siempre digo es mi mejor amigo. Ahí estaba buscando a ver si como maybe le pueden llamar el utensilio y no encontré nada. Entonces puse un papel, me fui a dormir y la próxima semana creo entera estaba con esa idea que hago, hago, hago. Y ahí es cuando me dijo, sí voy a hacer. Te sorprendiste, me imagino tú eras la más sorprendida de que no existía eso, ni nada parecido, ¿no? Sí, estaba como emocionante porque digo, si no está ahí, es como un sign. Una señal. Una señal que tengo de hacer. Para esta ecuatoriana, esposa y madre de tres hijos, desde diseñar el producto, obtener una patente, hasta elegir los materiales ideales para construir el utensilio, todo fue un proceso de aprendizaje. Para mí es como un hijo, yo tengo tres hijos y nació de mí, entonces yo tengo mucho amor por el utensilio y yo quiero muchas latinas a personas que yo quiero que inventen, porque es importante también dejar su marca en Estados Unidos. Como ella descubrió, existen muy pocas inventoras mujeres en este país. ¿Y latinas menos, no? No, no hay, es menos de un por ciento de latinas inventoras, perdón, en Estados Unidos que tienen patente. Y las mujeres son 7 por ciento y menos. Entonces, eso para mí es bien triste y yo sé que las mujeres son bien... Ingeniosas. Su producto ya se está vendiendo exitosamente y su propósito, además de hacer crecer su empresa, es inspirar a otras mujeres a desarrollar sus ideas y realizar sus sueños, por más locos que parezcan. Para otras gentes, otras latinas, yo quiero que también ellos pueden escoger, que pueden ser inventoras, pueden tener patentes, pero también tienen ellos que creer en ellos mismos. Solo nos queda brindar por esta latina que nos hace sentir orgullosos. ¿Salud? Salud. Orgulloso de lo nuestro. Así, un simple... Miren, dicen que todo está inventado, pues... No. Así de sencillo, mi chef. Se me tocó una empanadita. La necesidad, ¿ah? Lo que hace la necesidad, porque estaba ahí fajada con sus empanaditas una por una. Y cuando esa masa se pone dura o cuando sale del refrión. Es bien complicado. No, y se hace 100, como dices, o 50. Oye, y lo que yo digo, que debería haber apoyo siempre, como decía ella, para esas mujeres que inventan... Imagínense, el porcentaje que hablaba es muy bajo. Y es que sacar una patente no solamente conlleva muchísimo tiempo, sino mucho dinero, pero que en realidad tienes que pagar abogados, tienes que pagar muchísimas cosas. Y es ahí donde... Debe de haber páginas, yo creo que también, ¿no? Pues el patente es que esté algo más sencillo. Lo que sí es increíble es que solamente el 7% sea nada más mujeres. Así que mujeres, a meterle, porque ya vieron, esta idea le va a sacar muchos milloncitos, si dos quieren. Ideas malas no tienen, las mujeres siempre salen con algo... ¡Gracias! ¡Gracias!